Bueno, y continuamos, hemos dejado ya a las peñas que nos han acompañado durante toda esta tarde para dejar hueco otra vez a la competición y al deporte. Efectivamente, pero siempre siguiendo muy bien acompañados, en este caso además el automodelismo, otro clásico de estas fiestas que ya os pudimos ver, estuviste tú Raquel ahí en Regino con ellos. Sí, el sábado pasado precisamente. Yo pude ver la pieza, yo no pude estar allí por desgracia, así que tú eres la que pude dar el testimonio de cómo te lo pasaste, pero se veía muy buen ambiente desde luego por allí. Sí, la verdad que muy buen ambiente, bueno, buenas tardes, ante todo presentaros. Muy buenas tardes. Y yo creo que mejor que lo diga yo, que lo digan los propios protagonistas, ¿no?, del Club de Automodelismo Castilla, que son los organizadores de ese trofeo, que bueno, ya ha cumplido unos cuantos años, ¿verdad? Concretamente 35 años, estoy acompañado en este caso con Diego Campo, uno que junto con su hermano Roberto fueron de los triunfadores, y que junto con un hermano suyo, Víctor, los tres son el alma mater del circuito Fuentes Blancas, porque lo que hacemos en Regino, que lo dijimos, es traer el automodismo a Burgos, para que la gente lo vea, pero lo que hay que hacer para campeonatos regionales, provinciales, nacionales, es tener un buen circuito, y ese buen circuito, gracias a estos hombres y su equipo, pues le tenemos, uno de los mejores de España. Le tenemos y vamos a utilizarle mañana mismo. Mañana mismo, a las 5 de la tarde, con gente de Cantabria, de La Rioja, de la provincia de Burgos, unos 20 y tantos pilotos, mañana, una carrera muy bonita. Bueno, ¿y cómo se hace un campeón de automodelismo? Muchas horas, sobre todo, muchísimas horas con los coches, el coche aunque parezca que solo es manejarlo, tiene mucha vida en el taller, digamos, hay que estar continuamente preparándolo, limpiándolo, yo por lo menos tengo la suerte de que eso lo hace mi hermano, y me libro un poco de ese tema, entonces me gusta más conducir. ¿Y cuál es la clave? ¿Es que el coche sea el mejor posible, o también la pericia del piloto, de ver el momento exacto cuando tiene que tomar la curva? Hombre, el coche si funciona bien es una gran ayuda para el piloto, pero en este caso un 80-90% es el piloto, el piloto es el que manda. Yo creo que además, bueno, hay también alguna circunstancia que puede, jolín, en carrera, ¿no?, hacer que vayas mejor o peor, porque el otro día estábamos viendo ese trofeo, y el que primero parecía que iba bien, luego quedaba segundo, tercero, es que hay muchas circunstancias que influyen, ¿no? Bueno, es que a lo mejor lo que viste es lo que decía un anuncio, ¿no?, que la velocidad sin control no es buena, ¿no? Es decir, en línea yo llegué, yo hacía cuatro años que no corría, me dejaron un coche, llegué ahí, tercero, eso dijo megafonía, que no era cierto, pero bueno, y en línea sí, en línea iba el primero, pero luego llegaban las curvas y los dedos hay que tenerlos como bien ha dicho Diego, ¿no? Bueno, ¿y cómo se prepara un piloto de automodelismo? Como decís, muchas horas, me imagino un entrenamiento complicado, hay que prestarle atención al coche, la preparación del coche, hay que también saber, quizá, conocer el coche a fondo, ¿no? Sí, eso es lo más esencial en este hobby, de hecho hay varias marcas y la gente suele cambiar de marca para probar coches y tal, y el primer año que estás con una marca nueva, pues se nota que en la clasificación has bajado hasta que conoces un poco el coche, lo que tienes que tocar y cada circuito es un mundo, tiene muchísimos reglajes, aunque no lo parezca, tanto diferenciales, suspensiones, ángulos de ruedas, o sea, una cantidad de... Sí, al final es un Fórmula 1 pequeñito. Un Fórmula 1 porque te lo puedes meter luego en una maleta para ir al siguiente circuito. Efectivamente, eso es una gran ventaja. Eso sí, pero bueno, competís además por toda... Lo mismo que vienen de muchas provincias aquí a Burgos y en ese torneo que tenemos mañana, también me imagino os movéis mucho por España. Sí, nosotros sobre todo es Castilla y León, en Castilla y León hay varias provincias, al final el campeonato regional de Castilla y León es el que hoy día tiene la mayor cantidad de nivel en España y luego también hacemos nacionales, vamos a Córdoba, Alicante, Sevilla, a donde toque, o sea, ahí suele haber cuatro, tres, cuatro carreras al año y si toca ir a Alicante, pues se prepara el coche para ir a Alicante y ahí que vamos con los mecánicos, que es una gran ayuda en este mundo porque si no, en este hobby sería el piloto hace mucho, pero un buen repostaje a tiempo y corto es esencial. Lo típico de los deportes de motor también, estar atento a los detalles del coche. Hemos hablado muchas veces además de la diferencia entre los vehículos eléctricos y los vehículos de gasolina, que hay una diferencia importante también en el manejo y en la habilidad quizá necesaria. Lo que pasa es que ha pasado como ha pasado en los móviles y en todo, es decir, los coches hasta ahora, hasta el año pasado, hace año y medio, el récord del circuito lo tenía un coche de explosión, igual que este, es una escala 1,8, pero con motor de explosión, el motor que hace ruido, que llamamos, que llama la gente. Bueno, pues no, ya ahora con las baterías Lipo, esa batería que tenemos todos en el bolso, las baterías Lipo han simplificado peso, medidas y potencia, es decir, el récord del circuito de Fuentes Blanca le tiene el coche eléctrico 1,8 y tiene un segundo y ciento y pico milésimas menos, es decir, que ya es bonito la explosión porque suena y la gente en Regino nos decía, ¿no?, que dónde está ese coche que... Pero efectivo, efectivo, eléctrico, las baterías Lipo que todos llevamos en el bolso con el móvil. O sea, que han cambiado los tiempos. Sí, han cambiado, yo creo que para bien en este caso, además si queréis lo vamos a demostrar un poquito. Oye, pues lo podemos ver en un momentito, tenemos aquí los coches preparados. Que teníamos aquí el modelo preparado, no sé si nos podéis explicar un poquito lo que habéis traído hoy. Este en concreto es un coche de 1,8, es eléctrico, el coche está a la misma versión, en modo gas. Yo personalmente somos de gas, nos gusta hacer ruido. Esto, al final, ahora, como ha dicho Antonio, es lo que está en auge. O sea, al final, en prestaciones, tú coges el coche, cargas tus cuatro pilas, vas al circuito, ruedas y te lo pasas bien. El de explosión es un poco, un poquito más cuidadoso. Bueno, si lo estará viendo la gente en casa, porque va a una velocidad que es visto y no visto. Cuesta seguirlo con la vista. Sí, tranquilamente puede alcanzar 80 kilómetros por hora, pero fácil, sí. ¿Es fácil manejarlo? Parece. Por eso, parece fácil, pero yo creo que es más difícil de lo que es. Parece, pero es mucho más difícil. Aquí, obviamente, no hay mucho, porque no hay curvas, no tienes que ir por un sitio, pero en carrera, en realidad, al final es como la Fórmula 1. Los Fórmula 1 van siempre en una línea. Y el trazado del circuito tiene cuatro metros, pero se usa un metro. Sí, lo veíamos el otro día en el trazado. Es complicado, es complicado, sí. Es un trazado muy en zigzag, mucha curva, precisamente para eso, para poner dificultad. El circuito, simplemente acortar, recortar siempre contra menos metros recorras, mejor será el tiempo. O sea, que necesitas buscar ahí la combinación ideal para tomar la curva. Es igual que hubiese una carrera de Fórmula 1 de motos, que siempre se acercan a los peraltes, se alejan a la hora de tomar la curva, se cierran, pues es igual. Al final tú vas al circuito de Fuentes Blancas y siempre hay un metro que se ve limpio, sin polvo, que es por donde tienes que ir. Como vayas fuera de ahí, no vas a ganar. La gran diferencia que hay, que es lo que les pasa a los pilotos al principio, que en Fórmula 1 y en la moto, parece una paradoja lo que voy a decir, tú vas dentro. Aquí no, aquí nos pasa una señora por el medio. Siempre espontáneos. Aquí cuando el coche va derecha e izquierda, lo mismo, pero cuando viene cambia. Si nosotros por eso decimos que cuando pilotamos tú vas dentro del coche, porque el coche le da derecha y cuando viene va a ir para la izquierda, pero es su derecha. O sea, primero tienes que darle un poco la vuelta a la cabeza y luego me imagino también la dificultad que realmente cuando tú vas dentro de un vehículo sabes exactamente el momento en el que tienes que tomar la curva, pero aquí tienes que ver la posición exacta del vehículo, no perderle de ojo en ningún momento y decir, ahora es ese instante que tengo yo que... Sí, al final tomas tus referencias en el circuito e intentas buscar siempre el mejor apoyo para el coche y que siempre acortarlo, como has dicho, apurar a los penaltes y esa es la clave. Bueno, pero aunque lo está viendo ahí la gente en casa, la técnica nos decís que a ver si podría un compañero abrirlo un momento, por ejemplo, y que nos lo enseñe porque la tecnología que va dentro es... Hablamos de un coche de verdad, yo creo que merece la pena que la gente... Sí, merece la pena verlo, la verdad, porque... Oye, no todos los días tienen la oportunidad de ver un coche, un modelo de estas casas. Sí, la verdad es que lo ves desde fuera y dices, bueno, es un coche normal, cuando lo abres, pues ves que, bueno, ves cables, ves cosas que dices, asusta. Sí, vemos esas baterías, por ejemplo, bastante grandes, aunque hablamos de que han reducido peso y... Sí, hombre, antes... es que antes era... eso debería ser muy pequeño para... Una cosa antes con plomo, pues aparte de que pesaría el doble que lo que hay ahora, no daría la autonomía, ni la potencia, ni parecido de lo que hay ahora. De fuera, desde fuera parece un juguete, ¿no?, con esa carcasa, pero cuando se abre precisamente ya vemos que no se trata de un juguete, que no se puede manejar. Una comparación, ¿veis las dos baterías? Sí. Efectivamente lleva dos, bueno. Está llevando 6.500 mAh, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Las baterías que llevamos al principio, cuando el cruce hizo, que eran de Nica Escambio o de plomo, eran de 700 mAh, ocho veces menos y ocupaban dos veces más. Para que veáis la calidad que se ha conseguido en relación peso-potencia. 6.500 mAh contra 700 mAh, que fueron las primeras que hubo. Bueno, pero también llama la atención no solamente la parte de la batería del motor, sino la suspensión, que vamos, creo que hay coches que tienen menos. Sí, por eso te decía que antes es muy clave la suspensión, lleva los amortiguadores hidráulicos, depende de la densidad de aceite que tú metas dentro, pues así actúa el coche, va más duro, va más blando, agarra más, agarra menos. Ahí tienes que jugar un poco también con lo que tiene el circuito, si tiene mucho agarre, poco agarre, ya te digo, a finales, horas, horas, cambiar, probar. Probar también distintos circuitos, imagino, porque cuando llegas a un circuito para competir, si no lo conoces es mucho más complicado que si ya lo tienes cogido el truco, ¿no? Efectivamente, ahora con internet, bueno, pues investigas un poco y sabes un poco a lo que te expones, pero cuando llegas al circuito, tú echas el coche y dices, a ver qué pasa, a ver lo que tengo que corregir. Hablábamos de la evolución de estos modelos, pero ¿hacia dónde van ahora? Comparábamos lo que había antes con lo que hay ahora y hacia dónde se dirige. Bueno, ahora están evolucionando un poco las baterías, ahora hay la batería que suena un poco así, pero la 123, 7, 375, que parece ser que la quieren aplicar. Los motores no hemos hablado, antes eran de Escobía, estos son todos motores Brussler, es decir, esto es un pequeño, un avance tremendo. Este coche hace dos años, si no hubiera un señor Amas corriendo con él, sería campeón del mundo seguro. Pero claro, el problema es que, lo que siempre hemos dicho cuando me preguntabais, la afición a automovilismo es cara en absoluto, ya era mucho más barata. Yo cuando empecé, a lo mejor era medio sueldo. Ahora por 200, 200 y pico euros, pues tener un coche con emisora prácticamente completo. Cuidado, la afición no es cara, competir, sí. Eso, claro, imaginaos, porque un coche, vamos a decir, decente, eléctrico, etc., estará bien, pero un coche que, como decíamos, como este, corre 80 km por hora, ya no es un juguete, precisamente, todo lo contrario. Y aparte, no es que sea juguete, es que si va de serie, repito que lo mismo Robert, que es su hermano Diego, pues son buenos pilotos. Pero, ¿cuál es el tema? Que a lo mejor que yo sea un piloto normal o peor que yo, si me cojo un coche superior, ahí habría un pequeño desfase. ¿Qué es lo que harían ellos? Inmediatamente, casi seguro, o modificar el coche o comprar un coche superior. Porque entonces, a una persona que no corra bien, te puede equilibrar el coche. ¿Y es difícil modificar un coche, adaptarlo? ¿Es algo que, al fin y al cabo, una vez que te metes en este mundillo, pues enseguida, me imagino que habrá ya muchas tutoriales, instrucciones que puedas encontrar por internet, también en el Club Tarís Ayuda. Alguien que diga, yo me quiero meter en esto, no tiene realmente que complicarse demasiado, tiene ya muchos medios para introducirse en este mundo. Para empezar, sí, pero por contra de lo que has dicho, esas tutoriales, a nivel de estos señores, ninguno. Es decir, yo creo que todos los ajustes que hacen ellos, entre ellos y compañeros se los pueden comentar, pero de cargarlos en YouTube, pocos he visto yo. Es decir, en coches punteros, yo no le veo a Hamilton diciéndole a Alonso, oye, mira, en Montecarlo mete, no lo veo, no es parecido. Lo que hay que hacer es apuntarse al club, ¿no?, para saber cómo tienes que competir y que te den buenos consejos. ¿Cómo lo puede hacer la gente que nos esté viendo? Pues además, este año hemos hecho, en el día 35, que sí que ha ido gente, hemos hecho una jornada de puertas abiertas, de 11 a 2 y de 5 a 7, 5 a 8, perdón. Y bueno, estaba abierto, sí que es una pena, otra vez más no ha aparecido en el programa de fiestas de burros, espero que puedan que bien aparezca. Bueno. Pero sí que lo mandamos, ¿eh? No son los únicos que se han quejado de eso, o sea, que parece un problema generalizado. Sí, porque más que nada nosotros cuando hacemos una actividad no es por nosotros, es decir, estos señores ya tienen el coche ultra ajustado, es para enseñar a la gente que va a entrar. Y ha habido gente, pero poca, sí que ha habido gente, pero poca, menos de la que esperábamos. Bueno, pero mañana es esa cita en el circuito de Fuentes Blancas a las 7. A las 5, a las 5 de la final. ¿Puede una oportunidad magnífica de disfrutar de uno de los mejores parajes que tenemos en Burgos, como es Fuentes Blancas, con una competición además que va a estar, imagino, a un gran nivel? Porque habláis de que venía gente de muchos sitios, de muchas provincias distintas, de muchos lugares a competir. Sí, ahí, ya he dicho que Burgos tiene un gran nivel, aparte de estos dos pilotos, está Raúl Infante, que es un gran piloto también, pero que duda cabe que los que vienen de fuera lo que hacen es aumentarte de nivel. Y ellos mismos, cuando corren aquí los tres, pues digamos que se pican entre ellos tres, porque no tienen a más. Cuando viene gente de fuera sí que hacen podio también, pero hay alguno de ellos que sube por delante. Y además el circuito de Fuentes Blancas, comentabais que es un circuito que está muy bien, ¿no? Sí, está perfectamente homologado para cualquier tipo de carrera. Esperemos el año que viene tener una prueba del regional de Castilla y León. Y esperamos también para dentro de un par de años, con motivo del octavo centenario de la catedral, poder traer a Burgos un nacional.